La dejación de las armas por parte de la guerrilla de las FARC y que fue certificada por la misión de las Naciones Unidas tiene para el comandante de la Fuerza Tarea Pegaso en Nariño, General Alberto Tafur, un significado muy especial. Es el triunfo de los soldados de Colombia, es el triunfo que evitó que la FARC se tomara del poder por las armas, que como toda democracia, con todas las garantías que da el gobierno, pues vayan a través de las elecciones y a través de la política que se realiza en este país, pues ejecuten sus ideas que ellos manifestaban tener. El oficial reconoció el sacrificio de cada soldado, oficial y suboficial de las Fuerzas Militares, en preservar la seguridad nacional y advirtió que siempre estuvo confiado que los diálogos de La Habana-Cuba iban a lograr que se silenciaran por siempre los fusiles de la guerrilla más antigua del mundo. Que lo felicito, que gracias a ellos deben sentirse orgullosos y orgullosos porque fue la misma FARC que pidió que nosotros los cuidáramos y los protegéramos en las zonas veredales. Ese es un triunfo, de pronto es más importante que ha podido tener la Fuerza Militaria del Ejército de Colombia en los últimos años. En Pasto Nariño, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.